Buenas noches, buenas noches gente linda, yo acá a ti, somos los ángeles, somos, le traemos una serenata a todos los amigos y a bailar se ha dicho, y esto suena y dice Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Vamos a bailar, y arriba es esa puca y vamos Otra vueltita vamos Y vaya el saludo musical, la señora Genara, ahí va queriendo Y comenzamos cantando Me gusta todo de ti corazón Eso, eso, eso Vamos a fútbol, vamos a fútbol Los chicos del rojo presentes, vamos Impresionante la gente del sonido Y como dice Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pieza a cabeza Y así es más claro el agua que te necesito Me gustas todita completa Y como dice Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo Y el que los habla canta Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Y otra vez Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es más perfecto Y aunque seguimos Eres más de lo que yo más quiero Y sin duda algunas Cuánto me gusta Arriba, 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 arriba Vamos Vamos, vamos, vamos Impresionante la gente del sonido Que le ve producciones Vamos Bobby, vamos Bobby Vamos que se ve el zapateo A mí me gusta la sopa Cuando la gallina es gorda Pero más me gusta la empleada Cuando la patrona es sorda Guarda con la patrona compañero Gracias la gente del municipio Y eso sigue Seguimos cantando Y vaya un saludo musical Para el amigo Gabriel El maletero de los tremendos de estas noches El día en que salí de casa Mi mamá me dijo Dijo ven aquí Casi su mano en mi cabello Me miró en los ojos Y empezó a hablar Arriba, Mati, vamos Por donde fueras yo te sigo Con mis pensamientos Siempre allí estaré En mis oraciones yo voy a pedir adiós Que te iluminé Y como dice Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salir allí Pero ella sabe que cuando crees un niño Es un pateón y quiere volar Yo quería continuar allí Pero el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Sabor, 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 sabor Arriba los corazones, vamos Vamos, Javi, vamos, Javi Vamos, Víctor, vamos, Víctor Y como dice El día que salí de casa Mi mamá me dijo Dijo ven aquí Pasó su mano en mi cabello Me miró a los ojos Y empezó a hablar Donde fueras yo te sigo Con mis pensamientos Siempre allí estaré Y en mis oraciones yo voy a pedir adiós Que te ilumine Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salir allí Pero ella sabe que cuando crees un niño Es un pateón y quiere volar Yo quería continuar allí Pero el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Arriba, 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 arriba Sabor, sabor, sabor Vamos, Paco, vamos, Paco Que se viene el zapateo Vamos, Amarilla, vamos, Amarilla Para ti Para la familia Amarilla Ayer estuvimos Compartiendo Con todos los amigos Y vamos que seguimos cantando Es lo suelo Y le cantamos la mejor de todas Para los enamorados Vamos, Paco Vamos, Paco Y como dice Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Así, así Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Arriba, los corazones, vamos Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie Que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras Sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante Si estamos a solas La que es feliz Si siempre está presente Y que está su tiempo Solo al complacerme Arriba, los hinchas, arriba No es algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque, porque Porque tienes todo Lo que me enamoras Y como que eso sigue Eres el porcas palabras La mejor de todas Ay, van queriendo Ay, van queriendo Gracias a la gente Del turismo Por este hermoso escenario Para todos los ángeles Somos, para que sigamos Otra banchita Otra banchita Le dice el amigo Rodri ¡Vamos! Está mirando la camiseta Claro que sigo ¡Vamos! 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 Grabando todo en vivo De la mano al municipio ¡Eso sigue! ¡No! ¡Oh, buen día! Retornando el día A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Amigos, los hincha de boca ¡Vamos! Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo En tus ojos porque me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Y otra vez Maldita sea la primera 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 vez ¡Vamos! ¡Vamos, gananza! ¡Vamos, gananza! ¡Gracias, la gente del sonido! ¡Vamos, Martín! ¡Date, Martín! ¡Date, Martín! ¡Gracias, la gente del sonido! ¡Gracias! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor!